Bienvenidos amigos al Hotel Boutique Quinta Marciala, espero que se sientan en su casa. Somos un hotel pequeño, boutique en Valladolid, Yucatán, que estamos situados entre Cancún y Mérida, en el cual trabajamos todos los días para ofrecer un establecimiento cómodo, limpio y sobre todo que desde este punto puedan conocer las maravillas arqueológicas como Chichen Itza, Ekbalam, los cenotes con sus aguas cristalinas, parte de la cultura. Es un hotel de 15 habitaciones y la cual tiene un concepto de que conozcan y tengan la experiencia de vivir en una casa aquí en el estado de Yucatán, México. La zona de las áreas en las cuales ofrecemos a todos nuestros huéspedes para que puedan descansar, es una zona de estar y aquí a mis espaldas se encuentra una pequeña piscina que está hecho con recubrimiento de la zona local llamado Chucún, que es lo que le da el color al agua y pues aquí esperamos de que tanto familias como parejas que vengan a visitarnos se puedan refrescar pues de las condiciones climáticas, del intenso calor que en algunas ocasiones del año tenemos aquí en Valladolid, en Yucatán, pues puedan disfrutar aquí de nuestra pequeña piscina. En el Hotel Quinta Marciala nos ocupamos para tener más espacios que puedan tener confort para todos nuestros visitantes. Este es un comedor que ofrecemos con la finalidad de que puedan degustar de sus alimentos, ya sea preparados aquí en nuestra cocina o también con servicio al domicilio de otros restaurantes de la pasta gastronomía que tenemos en Valladolid. Así también es una zona de estar de juegos y también para revisar aquel bono electrónico o aquella pantalla de internet para buenas comunidades. Es importante para nuestro hotel ofrecer un buen servicio a todos nuestros huéspedes, por lo que también contamos con servicio de bicicletas en renta para que puedan recorrer todos nuestros huéspedes las calles históricas y coloniales de Valladolid y visitar también los cenotes. Asimismo podemos ofrecer servicio de transporte privado desde los aeropuertos de Cancún y de Mérida y también para los alrededores de Valladolid como Río Lagartos, Isla Holmosh, Tulum, Hobá y muchos otros servicios que ofrecemos a los huéspedes con la finalidad de que tengan una excedente estancia y disfruten de las maravillas de México. A conocer Hotel Guita Marciada para que desde este punto puedan descansar, pero sobre todo conocer de nuestra cultura, nuestras tradiciones, de nuestra exquisita gastronomía y tener un contacto con el mundo maya. Aquí en Hotel Guita Marciada nos esperamos para tener un establecimiento muy limpio, cómodo, pero sobre todo que puedan tener todas las recomendaciones de qué hacer, a dónde ir, cómo disfrutar y sobre todo tener pues un buen presupuesto para todas esas actividades. Muchas gracias por su instancia, espero nos visite pronto desde España.